En reunión la Comisión Especial del Dictamen del Proyecto para la Derogación del Empleo por hora, entre ellos los diputados Racel Tomé, Silvia Ayala, Fátima Mena, Yuri Sabas y Rafael Sarmiento. Fundación Abrigo a punto de cerrar por falta de fondos. Aficionados ahora podrán entrar al estadio con bombos, fuegos artificiales y demás, tras acuerdo de policía con líderes de barras. Eliminación de empleo por hora genera reacciones en varios sectores de la sociedad. Hace minutos se registró un fuerte incendio en la Zacatera y mediciones del Boulevard La Hacienda. Buenas noches Honduras, que bueno que nos acompañe por supuesto a través de HCH Medianoche estamos listos para informarles a nivel nacional y por supuesto a nivel internacional. Son las 10 más 11 minutos de la noche hoy, bueno increíble, ya jueves 10 de febrero, 10 de febrero por supuesto, ya estamos en el mes del amor y la amistad y saludamos a cada uno de nuestros televidentes en todo el país y a nivel internacional. ¿Cómo estás Milagros? ¿Qué tal? Contenta la de compartir contigo una vez más a usted, dándole la bienvenida y agradecerle también su sintonía a través de nuestras redes sociales y estamos en vivo también a través de nuestro canal de YouTube, así que gracias por acompañarnos y arrancamos de inmediato con lo más destacado de este día. Mucha atención, arrancamos en lo más destacado a través de HCH Medianoche, la Corte Suprema de Justicia descarta que haya orden de extradición contra Juan Orlando. Negativo, no hay ninguna petición hasta el momento. En la presidencia de la Corte Suprema de Justicia en contra del expresidente Juan Orlando Hernández aseguró este jueves el portavoz del Poder Judicial Melvin Duarte. Y seguimos con lo más destacado. Este día el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, COEP, Juan Carlos Icafi, manifestó que hay que darle importancia al tema de la derogación de la Ley del Trabajo por hora, ya que se debe revisar y pensarlo bien, ya que es el Ministerio del Trabajo quien debe asegurarse de que la ley vendría a beneficiar a los hondureños, porque en realidad esta vendría a perjudicar a más de 700 mil empleados que están a prueba. Avanzamos por supuesto, el gobierno se reúne con autoridades de Japón para avanzar en proyectos de cooperación. El canciller de la República, Eduardo Reina, y el secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor, sostuvieron una reunión con el embajador de Japón, Jun Nacaara, y así abordar temas como el apoyo financiero para tratar de la emergencia por la COVID-19 y el fortalecimiento del sistema sanitario nacional. Y buenas noticias, este día viajaron rumbo a Estados Unidos un total de 75 hondureños para desempeñarse, viajaron rumbo a la Madre Patria España, exactamente 75 hondureños para desempeñarse allá en el área de agricultura. Dichos hondureños se fueron en compañía de la Ministra de Trabajo, Saraí Serna, y bajo el programa de trabajo temporal en el extranjero. Y atención a aficionados a los diferentes clubes a nivel nacional. Aficionados ahora podrán entrar al estadio con bombos, fuegos artificiales y demás. La policía firmó esta noche un acuerdo con los representantes de la barra del Olimpia y el Motagua en donde se les permite introducir al estadio bombos, fuegos artificiales y mantas de representaciones de cada equipo. Además, se abordó el tema de la cese a la violencia antes, durante y después de cada encuentro deportivo. Esto fue lo más destacado a través de HCH 20 anoche. Mucha atención a informes especiales y noticias de último momento. Último momento por quien es muerte. Último momento Último momento Último momento Último momento Último momento Arrancamos con noticias de último momento en esta hora de la noche cuando ya son las 10 más 14 minutos Mucha atención, nos conectamos con nuestro compañero Orlin Castro Porque en el interior de una ambulancia del 911 Muere quien sufrió un accidente vial en la 27 calle Cuando se conducía a bordo de una motocicleta ¿De quién se trata Orlin Castro? Buenas noches Así es, buenas noches Alan Paul, buenas noches Milagro Flores Buenas noches compañeros en estudio, Auditorio Nacional de HSH Televisión Digital En estos momentos estamos en las afueras de la morgue del Ministerio Público En esta ciudad de San Pedro Sula Hace unos minutos se ha iniciado el levantamiento respectivo De un joven de tan solo 26 años de edad Quien murió después de accidentarse a bordo de la motocicleta Donde se conducía exactamente a la altura de la 27 calle Por la empresa Aguas de San Pedro Según información que se maneja hasta este momento Es que un vehículo lo sacó de la vía Y posteriormente fue a impactar contra un árbol de la mediana Resultó gravemente herido Pero en el transcurso que llegaba a Oivas Y al sector del hospital Mario Catarino Rivas Murió en el interior de esta ambulancia del 9-11 Este jovencito ha sido identificado con el nombre de Cristian Javier Villafranca De 26 años de edad Quien es originario y residente en la colonia Savión Cruz Ya las autoridades de medicina forense El fiscal de turno Los agentes de la policía de habilidad y transporte Se han acercado hasta este lugar de la morgue Y adentro de la morgue están haciendo el levantamiento respectivo de ley Repetimos el nombre Cristian Javier Villafranca De 26 años de edad Original y residente en la colonia Savión Cruz Del sector de Chamelecón Ha muerto producto de un accidente vial Con este contacto a esta hora Las imágenes son de mi compañero Carlos Eldinámico Pérez A esta hora retornamos nosotros a Estudio Principal Buenas noches Este es un informe especial Y mucha atención a este informe especial Nuestro compañero Hugo Midense Se ha movilizado exactamente Hasta el sector del anillo periférico A la altura de los puentes de la Cañada Ya que lamentablemente han atropellado a una persona Con problemas mentales ¿Qué pasó exactamente Hugo? Buenas noches Muchas gracias compañero Son los estudios a todos los excelentes de HCH Televisión Digital Lo que ocurre en la ciudad capital a esta hora de la noche Una persona con aparentes problemas mentales Tirada en medio del anillo periférico A la altura de lo que es los puentes Muy cerca de donde está una universidad privada En el carril que conduce hacia la Honduras Y a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Aquí estamos cerca de la Cañada Pues aquí han llegado agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte Para que esta persona no sea más golpeada por otro vehículo Vemos que hay rastro de sangre Aparente pues lo que podemos presumir Es que esta persona pues pudo haber sido golpeada por un vehículo Los agentes de tránsito pues han llegado acá Tienen su patrulla estacionada Esto para evitar de que vehículos puedan acabar con la vida de este enfermo mental Que está en plena calle Y pues aquí es bastante peligroso porque los vehículos toman bastante velocidad En este carril viniendo de la Cañada hacia la Colonia Honduras Esto es lo que está ocurriendo Necesitamos que pues venga una ambulancia Porque pues aquí no puede estar esta persona Ya vino Vialidad y Transporte Pero pues ellos necesitan que venga una ambulancia Muchas gracias compañeros Vamos a ver con más noticias en esta hora de la noche Mucha atención que dicen Bueno, los expertos en derecho Los profesionales en derecho Reaccionan ante el caso del expresidente de la República El señor Juan Orlando Hernández Asegurando lo de delitos a la patria Si podría impedir extradición Ejó Hasta cumplir una pena Asimismo hasta el momento se debe esperar Ya que todo es un proceso que se debe llevar a cabo Nuestra compañera Vinci Paz Conversó con el abogado Raúl Soazo Ante este tema Mucha atención Muchas gracias compañeros En efecto en este momento me acompaña el abogado Raúl Soazo Respecto ya a las reacciones en cuanto al caso Del expresidente de la República El señor Juan Orlando Hernández Donde el Consejo Nacional Anticorrupción Ha solicitado que se inicien a intervenir Las propiedades del señor Juan Orlando Hernández Y también ya se habla acerca de una solicitud de extradición Que hasta el momento abogado no se ha confirmado Bueno, en cuanto a la solicitud de extradición Primero debe de confirmarse este extremo Una vez que en cualquier estado de los Estados Unidos de Norteamérica Un juez haya emitido una orden de captura Esa orden de captura debe de llegarme con una solicitud Por parte del estado requiriente En este caso Estados Unidos A Cancillería Cancillería deberá darle el trámite Remitirlo a la Corte Suprema de Justicia Quien deberá formar un pleno Y ese pleno deberá nombrar un juez Que será el juez de extradición Encargado de conocer dicho asunto En el caso que efectivamente así se diera Y en el caso del Consejo Nacional Anticorrupción Yo creo que uno debe diseñirse siempre al debido proceso Creo que siempre debe haber un principio De un estado de inocencia Hasta cuando no haya definitivamente cualquier solicitud extrema O que haya un requerimiento fiscal debidamente comprobado Creo que no podría realizarse ninguna acción Ya que se estaría violentando los derechos No solamente de esta persona Sino que también yo hablo siempre en forma general Ya que la Constitución de la República Establece claramente que no hay clases privilegiadas Por lo tanto no puede ni para beneficio Ni para perjudicar a una persona Debe de actuarse sin el fundamento legal correspondiente Abogado, ¿cómo toman ustedes la cancelación de la visa De forma inmediata por parte de las autoridades estadounidenses Para el exmandatario que hace unos días Pues continuaba siendo el presidente de la República? Yo creo que esto no es de extrañarse Estados Unidos a través de la Secretaría de Estado De ellos siempre ha mantenido una política anticorrupción Ya en otras oportunidades se han cancelado visas A funcionarios o exfuncionarios Que han sido mencionados por actos de corrupción O de narcotráfico Y por lo tanto este solamente sería Una cancelación de una visa más De las cuales han venido haciendo durante muchísimos años Esa es una política interna de ellos Y que tienen todo el derecho de poder permitir O no el ingreso a una persona Especialmente cuando en el caso específico Que ellos han relacionado por actos de corrupción Porque manejan obviamente dineros Que son donados por dicho gobierno Y o también porque hayan sido mencionados Por actos de narcotráfico Bien, el abogado del señor Juan Orlando Hernández Hoy llegó hasta la Corte Suprema de Justicia Para corroborar si había algún documento en su contra Y hasta el momento no ha hallado nada ¿Se debe de esperar entonces por parte de las autoridades Y los entes que ya están iniciando a acusar Al señor Juan Orlando Hernández? Mire, yo creo que toda petición que haga un abogado Debe llevar el trámite correspondiente Desgraciadamente en este país las solicitudes A algunas personas se le hacen más rápido que a otras Y eso lo puedo decir por experiencia personal Ya que en algunos casos obviamente La gente común y corriente solicita Dicha información y no se le brinda En forma expedita Pero definitivamente creo yo Que tienen todo el derecho De solicitar la información Y hay que ver también Cuando, qué trámite se le va a dar Si hubiera alguna extradición Qué trámite también se le va a dar Porque obviamente esos son procesos Que en este país han acostumbrado Casi a violentar los derechos de defensa De las personas Y enviar de un solo a las personas Hasta Estados Unidos Con la solamente petición Que haga el gobierno de Estados Unidos Abogado, para finalizar Hay un dato muy importante Se habla de algo de delitos contra la patria De ser juzgado El señor Juan Orlando Aquí en el país Mencionan que no se podría sacar En una extradición ¿Eso es verdad? El tratado de extradición De 1912 Y ratificado en 1923 Y adicionado A algunos otros delitos Establece claramente En el capítulo quinto Si no me equivoco Que si una persona Tiene un proceso pendiente O tiene una sentencia pendiente O que esté cumpliendo una sentencia No puede ser extraditado Hasta que haya cumplido Con dicha condena Por lo tanto Habría que mirar También Se había tocado También el tema Que él era también Diputado del Parlamento Centroamericano Pero revisando dicha ley No existe ninguna Inmunidad diplomática Por lo tanto Podría ser tal vez Ese uno De los elementos Que podría tomarse en cuenta Para poder evitar Cualquier futura extradición Bueno, muchísimas gracias Gracias al abogado Suazo Por esta importante Información Hablando sobre el caso Del expresidente de la República El abogado Juan Orlando Hernández Compañeras Si no tienen consultas Vuelvo con ustedes Al set principal Buenas noches Muchas gracias Compañera Dilci Paz Y seguimos con más información Este día La sala de lo constitucional De la Corte Suprema de Justicia Otorgó este jueves Dos recursos de amparo A favor de ocho De los defensores ambientalistas En el caso Guapinol Lo que significa Que se anula La sentencia de culpabilidad Para seis de ellos Y se otorga Su libertad inmediata Después de realizar Los respectivos trámites Administrativos Kenia Oliva Abogada de los imputados En esta causa Explicó Que con la aceptación Del primer recurso de amparo La sala de lo constitucional Anula la sentencia Del 9 de febrero Que había declarado culpable A seis de los ocho imputados En consecuencia Ella manifestó Que los imputados En esta causa Deben recuperar la libertad En los próximos días Luego de seguir Los trámites Administrativos Bueno, estamos observando Milagro Las imágenes ahí De la gente Por supuesto Que los respalda Que están con ellos Vamos a leer Este comunicado Mucha atención A este comunicado De parte de la oficina En Honduras Del alto comisionado De las Naciones Unidas Para los Derechos Humanos Que dice lo siguiente Mucha atención Siempre con este caso Mucha atención El CONADE Celebra fallo Absolutorio De la Corte Suprema De Justicia A favor de los seis Defensores del medio ambiente Del caso Guapidol Defensora del pueblo De Honduras Blanca Izaguirre La defensa Por los derechos humanos En Honduras Hoy celebra una conquista justa Aunque tardía Que deja en evidencia Como la lucha Por la preservación Del medio ambiente Es y seguirá siendo Una causa legítima El Comisionado Nacional De los Derechos Humanos A través del titular Blanca Izaguirre Celebra la sentencia Emitida El día de febrero Por la Corte Suprema De Justicia A favor de los seis Defensores del río Guapidol En el que finalmente Se restituye La justicia En favor de los Defensores de Derechos Humanos Luego de permanecer Al menos veintinueve meses En prisión En tanto el CONADE Como otros Organismos de Derechos Humanos Brindaron En su momento Recomendaciones En aras De evitar el uso De tipos Penales Para criminalizar A defensores del medio ambiente Y sobre el derecho De acceso Calidad y responsabilidad Y disponibilidad Del agua Para la comunidad De Guapidol Los recursos De amparos emitidos Se representan En la buena voluntad Y el correcto Accionar de las autoridades A favor de los hondureños Promotores y defensores De los derechos humanos Particularmente Del medio ambiente Expresó la defensora Del pueblo De Honduras La defensora del pueblo La defensoría del pueblo Recuerda Y reafirma Al estado de Honduras Que la defensa De los derechos humanos Y del medio ambiente Es una actividad legítima Y necesaria Cuya promoción Y protección Debe ser garantizada Por los estados Que promuevan Un estado De derecho legítimo Asimismo Que lo establecido En tratados internacionales La jurisprudencia De la corte Interamericana De derechos humanos Y las recomendaciones previas Que esta defensoría Del pueblo Junto a otros organismos Internacionales Hicieron en favor De los defensores Del caso Guapinol Es una conquista social Que expone Como las causas justas Deben ser atendidas Por las autoridades Y finalizamos Desde la defensoría Del pueblo Celebramos junto A los defensores Familias Y la comunidad Guapinol Como Porfirio Sorto Zedillo José Abelino Zedillo Orvin Aún Hernández Kelvin Alejandro Romero Ewer Alexander Zedillo Daniel Márquez Arnold Alemán Y Jeremías Martínez Finalmente Son reconocidos Como héroes En una causa justa Que vela Por el bienestar Como Y de inmediato Seguimos con más información Le presentamos ahora Un resumen policial De todo lo que ha ocurrido En Tegucigalpa Con Mayabuela Y sus alrededores Con nuestra compañera María Fernanda HCH Los dos automotores Para salvarle La vida Por el momento Los policiales Se encontraban 5.56 milímetros Cabe resaltar Que dicho sujeto Antes mencionado Se le sigue proceso Investigativo Por suponerlo Partícipe En el homicidio De la fémina Miriam Martínez Reyes Esto debido A vigilancia Indicios Encontrados De su vivienda Dentro de un bus De ruta urbana Un hombre Fue asesinado Por un pasajero En la colonia Lempira En Confradía Cortés Según datos Del motorista La víctima Estaba sentada En la parte Delantera Del vehículo De repente Él escuchó Los disparos Pero el sujeto Ya tenía Pasamontañas Y decidió Cambiar su mirada Por el nerviosismo Y no poner En riesgo Su vida El cuerpo Del oxiso Quedó tendido Dentro del bus Al lugar Se hizo presente A la policía Nacional Para cordonar La zona Un rastrero Se salvó De morir Al precipitarse Con la pesada Unidad Al fondo De una hondonada En la comunidad Del Tablón En Kimistán Santa Bárbara Desde el profundo Abismo De unos 120 metros De profundidad Fue rescatado El motorista José Escobar Por miembros De cuerpo De bomberos Las causas Del accidente Tipo despiste Se desconocen Hasta el momento Un fuerte accidente De tránsito Se reportó En mediaciones Del segundo anillo De circunvalación En San Pedro Sula El hecho ocurrió Luego de que Imprudentemente El camión Intentara dar El retorno A toda velocidad Y chocó Con una de las esquinas De la calle Impactando de esta manera Contra el bus Y volcándose De inmediato Afortunadamente En el lugar Únicamente Se reportaron Pérdidas materiales En horas de la mañana Por la pronta respuesta Del benemérito Cuerpo de bomberos Se logró controlar Un incendio En un taller automotor En San Pedro Sula Dicho siniestro Inició dentro De las instalaciones Del taller Consumiendo en su totalidad Nueve cabezales Afortunadamente No se reportaron Pérdidas humanas Ni personas Afectadas Por el intenso humo Continúan Los accidentes Dos buses Impactaron fuertemente Quedando totalmente Destruidos De su parte frontal En el desvío De Yuskaran Carretera Danlí Según información Preliminar Uno de los conductores Fue identificado Con el aliastriquina Dichos sujetos Supuestamente Iban a exceso De velocidad Y trataban De rebasar El uno al otro Provocando que ambos Impactaran fuertemente Contra otros automotores Por fortuna Solo se reportaron Daños materiales Por suponer Lo responsable Del delito De tráfico De personas Un hombre Fue detenido En un sector De Omoa Cortés Se desconoce La identidad De dicho sujeto Según información Preliminar El individuo Conducía un vehículo Tipo bus Dentro del mismo Iban 30 personas De nacionalidad cubana Que ingresaron Al país De manera irregular El detenido Fue puesto A disposición De las autoridades Para luego Ser llevado Hasta el ministerio Público En imágenes De un gran equipo De trabajo Y en edición Roberto Briseño Para HCH Noticias María Martínez HCH Policial Vamos con noticias En esta hora De la noche Bueno ¿Qué pasa En el sector Empresarial? Aplazados empresarios En la generación De empleo Según Informe Del SAR Tributos No son De acorde A los exonerados Esta nota Que nos ha preparado Nuestro compañero Alex Cáceres Preocupados Se encuentran Los empresarios Ya que las autoridades Del nuevo gobierno Han anunciado Que esta semana Se remitirá El listado De los grandes empresarios Que por años Se han beneficiado De las exoneraciones Fiscales Pero las cuales No se ven reflejadas En el desarrollo Del país A través de la generación De empleos Que no se fiscaliza Su aplicación ¿A qué nos referimos Con esto? A que cuando El Estado Otorga Un beneficio fiscal El receptor De este beneficio También incurre En obligaciones Yo A usted Le Permito Que deje De pagar un tributo Pero al lado De ese beneficio Está una obligación De generar inversión De generar empleo Una de las cosas En las que vamos A trabajar Es que En esos beneficios Fiscales Que permanezcan En esa gestión Sea una fiscalización Efectiva Se revise Que el obligado Tributario Que recibe Estos beneficios Cumpla con las obligaciones Adyacentes Que vienen con él Y que los últimos Subsidios Aprobados en el Congreso Nacional En tema energético Serán los grandes Empresarios Que deberán De asumirlo Por lo que Estos piden No tocar Las exoneraciones Reitero Habrá que ver Cuál es el mecanismo Que ella espera Implementar Para el pago De estos subsidios Si los empresarios Lo van a hacer A cuenta De un crédito fiscal O algo Esos son los temas Que yo creo Que puntuales Que hay que analizar Sobre estos nuevos Subsidios Que ella está planteando Subsidios Que si la empresa Nacional De energía eléctrica No recibe El valor De la energía Que ella despacha Aumentan las pérdidas Según informe Que difundirán Esta semana Las autoridades Del servicio De administración De renta El SAR Los empresarios Hondureños No cumplieron Con las exoneraciones Y estas Deben de ser Eliminadas La idea Detrás de las exoneraciones Es Y sobre todo En esto Desde el golpe de estado La idea Detrás de las exoneraciones Es permitir Que las grandes empresas Tengan beneficios Y que Esa situación Que se le permite A la gran empresa De percibir Este beneficio Se derrame Sobre el resto Sobre el resto De la población No No necesita Más que ver Las cifras De empleo De pobreza Y desigualdad Para saber Si Si esa idea De darle Un beneficio Al grande Efectivamente Le sirve A la mayoría En Honduras Son pocos Los empresarios Que gozan De las exoneraciones Fiscales Es decir Evaden impuestos De manera legal Con el compromiso De que van a generar Miles de empleos Al año Según este informe Son entre 40 mil A 50 mil millones Los cuales Se gozan De exoneraciones Los empresarios Con las imágenes De Luis Zelaya Y la edición De Gustavo Cortés Alex Cáceres Habla como habla Televisión Digital Y bueno Siempre referente A este tema Vamos a dar lectura De inmediato Al tweet Que ha posteado El ministro De desarrollo Económico Pedro Barquero Porque siempre Referente A este tema Hablando de temas Económicos Él ha posteado Que vamos a apoyar A los productores Es prioridad Para el nuevo gobierno En coordinación Con el Banco Central De Honduras Escuchamos dificultades Que enfrenta La industria De útiles escolares Uno de los tantos Sectores olvidados Y ha etiquetado A la presidenta De la república Xiomara Castro De Celaya Le volvemos A dar lectura De manera rápida Ha posteado A través de su cuenta De twitter El ministro De desarrollo Económico Pedro Barquero Apoyar a los productores Es prioridad Para el nuevo gobierno En coordinación Con el Banco Central De Honduras Escuchamos dificultades Que enfrenta La industria De útiles escolares Uno de los tantos Sectores olvidados Y de inmediato Seguimos con más Información Y de verdad Nos alegra Que este tipo De actividades Se retomen Obviamente hay pandemia Todavía El COVID Todavía está presente Hay que seguir Manteniendo las medidas De bioseguridad Pero poco a poco Vamos volviendo A una normalidad Diferente Ahora con la pandemia Pero mira Pero mira que están Volviendo Las actividades Hípicas Que bueno Los caballos Y definitivamente Que nos alegra Y cuando fue La última vez Que fuimos a la Feria En San Pedro Sula Una feria hípica Y estuvimos en la feria hípica No recuerdo Hace como tres años Tres a cuatro años Desde la pandemia Mira que complicado Y este es uno de los rubros Que también Pues levantarse Levantarse No va a estar fácil No va a estar nada fácil Pero mira El club hípico Del Valle de Sula Comienza por primera vez Durante varios años Por primera vez Después de la pandemia Van a volver a juntarse Y van a tener Su primer evento Después de haber cerrado Labores Desde Bueno antes Literalmente Después de la pandemia Que paralizaron Todas las actividades Van a tener Carrera de cintas Esto va a ser El 19 de marzo En el campo Agas Nuestro compañero Orlin Tiene todos los detalles Así es buenas noches Compañeros En estudio Auditorio Nacional De HSH Televisión Digital Estamos en un punto De la ciudad De San Pedro Sula Donde vienen Las buenas noticias Para las personas Que les gusta Correr Por cinta Este mes O este 19 De marzo Ya empiezan Las actividades En el campo Agas Estamos acá Con los coordinadores De este evento Con Edwin Bardales Edwin Bardales Es el primer evento Que se inicia Este año Y será en el campo Agas Buenas noches Buenas noches Orlin Buenas noches Audiencia General De HSH Pues si Damos inicio A lo que es Eventos de caballistas En el campo Agas Iniciando el 19 De marzo Al igual Como Club Hípico Valle de Sula Les damos las gracias Por permitirnos En proyectarnos A mucha gente Y extendemos La invitación A muchas personas Ahora Es importante Iniciar desde ya Por la nueva administración De la alcaldía De San Pedro Sula Que sabemos Que se viene Ya lo que es La feria juniana Correcto Bueno Nuestro presidente Actual De Club Hípico Valle de Sula Se llama Anteono Guillén El único alcalde Que ha ganado Por el salvador De Honduras Es actual Alcalde De Protección Santa Bárbara Que contamos Con el apoyo De él Y lo que es Roberto Contreras Para fomentar Lo que es El hipismo En San Pedro Sula ¿Qué tipo De actividades Se desarrollarán Aparte De la carrera Por cinta? Ok Primero iniciamos Con lo que es Como usted dice Carrera por cinta Tenemos premios Muy atractivos Para los primeros Tres lugares Contamos con modelos Bebidas Comidas Posteriormente Tendremos Lo que es El evento De concierto De banda Z En el redondel De Campo Agas En el cual Ahí incluiremos Lo que es Presentación De caballos bailadores Habrá competencia En tarima De caballos bailadores Para que la redundancia Y ser un Magno evento La verdad Bueno Muchísimas gracias Muy importante Estamos acá Es importante Hablar también De la bioseguridad Por el COVID-19 Buenas noches Están listos Ustedes Tienen todas las medidas Para poder ingresar Las personas A ese lugar Buenas noches Estima audiencia Y público en general Claro que sí Pues si les invitamos A todos Pues nuestros Nuestros Seguidores Y clubes Y público en general A que recuerden Y mantener La guardia Y el uso De mascarilla Durante el recinto Verdad Y el distanciamiento Social Para seguir cuidando Si nosotros Tomamos conciencia O sea Nos estamos cuidando Nosotros mismos Y nuestra familia Entonces no queremos Que se siga Propagando este virus Entonces nosotros Como club Estamos conscientes En cuidar la bioseguridad Tanto de nosotros Como de los invitados Que deseen visitarnos Y compartir con nosotros Este hermoso evento Ahora Ustedes Querían invitar A don Eduardo Claro que sí Es cordialmente invitado Tiene las puertas abiertas ¿Querían invitar a don Eduardo? Claro que sí Se le va a hacer Una invitación especial A él Para que nos pueda acompañar Sabemos que él es un caballista Y nos gustaría realmente Que nos acompañara este evento Que la verdad Va a estar muy bonito Bueno ¿Qué fecha es? 19 de marzo Campo Agas En el campo Agas Bueno Están abiertas Las puertas Las entradas Es de bajo costo La participación También estamos observando Que es simbólica Pero será muy atractivo Será muy bonito El equipo de prensa De HCH Televisión Digital También va a darle cobertura A todos estos eventos Que se desarrollan En la ciudad de San Pedro Sula Con este contacto A esta hora Las imágenes son De mi compañero Carlos El Dinámico Pérez Nosotros retornamos A Estudios Principales Buenas noches Desde que surgimos Como canal HCH Y también como radio HCH Hemos sido El referente Y seguiremos siendo En las noticias En Honduras Y este 2022 No será la excepción Seguiremos siendo El canal del balance El canal donde Su voz Si se escucha Porque para nosotros Sus problemas Y sus necesidades También son noticias Seguiremos siendo solidarios Estando del lado del pueblo Abriendo nuestros espacios Para que usted Siga siendo Nuestro principal reporter Seguiremos Seguiremos rompiendo esquemas Informando con objetividad E inmediatez Sin importar la hora Desde el lugar de los hechos En HCH Somos 100% Noticias Los sábados y domingos No te pierdas el tradicional El único El inigualable El que la familia hondureña No se lo pierde El karaoke de HCH Desde las 7 de la noche Si quieres participar Solo tienes que enviar un audio Cantando al 9863-5128 El primer lugar Se lleva 3000 empiras Segundo lugar 2000 empiras Y el tercer lugar 1000 empiras No te pierdas El tradicional karaoke de HCH Sábados y domingos Muchas gracias por seguir en sintonía De este espacio de noticias De inmediato le presentamos La siguiente historia Que nos trae nuestro compañero Ricardo Castro Desde Siguatepeque Ya que él ha entrevistado A Don Natividad Reyes De 89 años de edad Él se dedica a recoger Material reciclable En su carreta vieja Definitivamente Un ejemplo De que cuando uno quiere trabajar Puede A pesar De su avanzada edad Adelante compañero Le escuchamos Gracias compañeros En estudio de HCH Televisión Digital Hoy hemos salido A la zona rural De la ciudad de Siguatepeque Estamos con este caballero Aquí estamos Entre Chorreritas Siguatepeque Y varias comunidades ¿Cuál es su nombre? Natividad Reyes Natividad? Reyes Natividad Reyes ¿Cuántos años tiene Don Natividad? Tengo Comencé En 88 Para Noche Buena Entré a 89 89 años Usted se dedica A comprar Dice Hierro Botes Latas Para irlos a vender Y generar Un poquito de dinero Sí Para la mantención Para la comida Es que yo Soy atropellado No tengo líquido De una canilla Oiganme Don Natividad Y su familia Ahí está Sí ¿Tiene familia Aquí en Siguatepeque? Mire Sí Sí Tengo Pero Tengo Tengo Otra en España ¿Sí? ¿Pero le ayudan? No Se ha retirado algo de mí Ah ¿Sí? O sea que usted prácticamente está solo No tiene el apoyo de su familia Yo Soy dependido solo ¿Sí? Sí O sea que usted Esto Esto es lo que hace Para poder Obtener sus alimentos Sí Para poder vivir Y comprar mi comida ¿Sí? ¿Qué le manda decir usted a su familia? Pues mire Es que Mi familia No le puedo decir nada Porque es cosa de ellos ¿Verdad? No puedo Yo Es que mire Si usted tiene un hijo Y se descuida de usted Usted no puede nada con él Digo yo ¿Verdad? Me parece pues Me dejan las cosas a Dios Y Y no tener capricho Ni con hijos Ni con nadie ¿Verdad? ¿Repite su nombre? Natividad Reyes Serén ¿Su edad? Serén ¿La edad suya? 89 Natividad Reyes Serén De 89 años De edad Mírelo Él es enfermo Dice Tiene problemas Porque a él lo atropella Un vehículo hace muchos años ¿Verdad? Hace dos años Y él se dedica a comprar Y a vender Hierro Botes Y latas para generar ingresos Para comprar sus alimentos Muy bien Así que muchas gracias Por habernos atendido En la actividad Y usted también Vaya gracias Bueno pronto le vamos a visitar Para llevarle unas ayuditas ¿Verdad? Usted sabe Sí Vaya pues Dios me lo bendiga Y usted también Dios me lo bendiga En tu carrera que andan Muchísimas gracias Para HCH Televisión Digital Les informó Ricardo Castro Bueno 89 años Este señor nos da un ejemplo De trabajo De vida Hay un montón de jóvenes Que no quieren ni levantarse Hay jóvenes que se levantan A las 11 de la mañana Hay jóvenes que no quieren Estudiar No quieren hacer ningún oficio No quieren No quieren nada en la vida Y lastimosamente Muchos jóvenes Toman el camino De la delincuencia Muchos jóvenes Toman el camino De la drogadicción Muchos jóvenes Toman el camino De lo fácil Pero Mire usted este señor Casi 90 años Y a pesar de que Él está enfermo Él anda reciclando Él anda buscando Su comidita Su comidita 89 años Es un ejemplo De vida Es un ejemplo Que si se pueden hacer Las cosas bien Así es Son las 10 más 49 minutos Lo vamos con nuestro compañero Roder Acosta Mucha atención Porque se nombra Y seguramente El nuevo director Municipal de educación En la ciudad de Olanchito Habla pues el licenciado Luis Pozas Director distrital De esa zona Roder Acosta Con más detalles Gracias compañeros Televidentes de HCH Televisión digital Desde la ciudad de Olanchito Y sus alrededores Le damos a conocer a ustedes Las noticias Me acompaña el licenciado Luis Pozas Quien ha sido nombrado Y juramentado Como el nuevo director Municipal de educación Precisamente de la zona De Olanchito En la cabecera Departamental de Lloro ¿Cómo evalúa Precisamente este nuevo reto Que se le ha presentado? Bueno Antes de ser un nuevo reto Yo creo que es una gran responsabilidad Una gran responsabilidad Porque Actualmente El sistema educativo Entre todos estos años Que estuvimos anteriormente Hemos sufrido Los docentes Los alumnos Y necesitamos Reestructurar Lo que es el sistema educativo Se necesita mejorar Muchas cosas Tenemos ahorita Muchos compañeros Que nos han llamado De que Hay problemas Hay problemas en la escuela Con los traslados Hay respeto A lo que es la ley Y hoy Tenemos Esa oportunidad Y tenemos Ese grupo De compañeros Los cuales Estamos comprometidos A respetar Lo que es el estatuto Del docente Así como lo dice El ministro de educación Y seguir las órdenes Y los lineamientos Que van a venir Desde allá arriba Desde la secretaría Para poder Reacomodar Y reestructurar Lo que es el sistema educativo Se ha realizado ya La primera reunión Con docentes O distritales Precisamente De diferentes sectores Si Nos hemos Acercado A los compañeros Para que podamos Compartir Esas ideas Y aparte de compartir Dar los lineamientos Claros Que vienen Desde el ministro de educación A través de la dirección Departamental Donde No podemos Seguir con esos vicios Y esas prácticas Que anteriormente Se estaban dando En todo El sistema educativo Estamos aquí Con la idea Y con el pensamiento Para hacer las cosas bien Y hacerlas con voluntad Ya no de estar Con esa prepotencia En algunas oficinas Recibiendo a los docentes Y haciéndoles más la cara Entonces necesitamos Hacer un cambio Pero hacer un cambio Que venga Como te digo Beneficiar A todos los docentes Y también A los alumnos Entonces Hacia ahí vamos Esperemos en Dios De que todo Se vaya logrando De acuerdo A los lineamientos Que nos estén enviando De lo que es La Secretaría de Educación Para cuando se tiene previsto Dar comienzo Las clases ¿Se van a hacer De manera presencial? No, esto va a ir No el ministro Es el que va a dar La orden Y se va a ir De acuerdo Al plan estratégico Que van a dar Cada director Para que El retorno a clases Sea seguro En ningún momento Se va a poner en riesgo Lo que son los alumnos Mucho menos Los docentes Y a nadie Entonces necesitamos Que el retorno a clases Sea seguro Si se tiene que trabajar Ahorita en las instituciones Haciendo Un plan Cómo están las instituciones En la parte De infraestructura También ir a la limpieza Al aseo De las instituciones Darle vida Y darle calor A las instituciones Pero igual Como te digo El ministro Será la persona Que nos va a decir Cuando retornemos a clases Y cuando ya estemos listos Yo creo que lo vamos a hacer A clases Y si se puede presenciar En algunos lugares Porque ya va a estar El plan Este plan estratégico Firmado por la Secretaría De Educación Se va a echar a andar De lo contrario Se van a dar los lineamientos A su momento Como va a ser El retorno a clases Se están dando O presentando Algunos casos Algunos centros educativos Tomados Como en el municipio De Arenal Si hay varios lugares Donde como te digo Hay problemas Problemas Docentes que fueron Trasladados A otros centros educativos Que no hay ahorita Docentes En algunos lugares Muchas gracias Licenciado Luis Pozas Compañeros Regreso con ustedes Hasta los estudios Bueno tenemos que despedirnos Queremos agradecerles Por acompañarnos Hasta esta hora Que Dios les bendiga Nos vamos a despedir Con un convenio de noticias Con nuestra compañera Joseline Flores Feliz noche Buenas noches A continuación Presentamos Un completo resumen Policial De los hechos Ocurridos Durante este día En Tegucigalpa Comachagüela Y sus alrededores Bajo un fuerte Resguardo policial Trasladaron Desde el departamento De Choluteca A Tegucigalpa 495 kilos De supuesta droga Que fue decomisada En Guasaule La cual era llevada En un compartimiento Falso de un camión El 8 del presente mes Sobre dicho ilícito Hay una persona detenida El estupefaciente Fue ingresado Al laboratorio De toxicología Para verificar Su grado De pureza Están trasladando 495 kilos De supuesta Cocaína La cual será analizada Por el laboratorio Químico toxicológico Y él determinará En su momento Pues la pureza De dicha droga Con las manos En la masa Fueron capturados Esta tarde Dos supuestos Peligrosos Integrantes activos De la estructura Criminal Pandilla 18 Según las autoridades Estos recibían Instrucciones Desde la cárcel De Ilama Santa Bárbara Para delinquir Tanto en Tegucigalpa Como Danlí El Paraíso Este día En una operación De seguimiento Y vigilancia Que se le venía dando A estos individuos Desde hace unos 3-4 meses Han sido ya Ubicados Y capturados En la colonia El Olo Esta operación Se realizó Por parte De los miembros De la Fuerza Nacional Antimara y Pandillas Y es así Que se han capturado A Jeffrey Yoset Sosa Cerón De 39 años de edad Conocido con el alias Del Mamey O el Choco También se arrestó A Edgardo Amador Flores De 42 años de edad Conocido en el mundo De la pandilla Con el abuelo Ahogada dentro De una cisterna de agua Fue encontrado El cuerpo sin vida De una mujer El hecho tuvo lugar En la colonia El Manchén Al interior De su vivienda El cadáver Fue descubierto Por la abuela De la víctima Quien al observar Unas sandalias Al pie del tanque Y una escalera Hasta el momento Se desconoce El motivo Que la conllevó A ponerle punto Y final a su vida Además aseguran Que se despidió A través de sus redes sociales Con un adiós La oxisa Fue identificada Como Gretel Nicole Sánchez García De 24 años De edad Más de 40 cadáveres Se encuentran En los fríos Depósitos De medicina forense Y pese a que La mayoría Están plenamente Identificados No han sido reclamados Por sus familiares Autoridades Le hacen el llamado A los parientes Ya que en los próximos días Se estarían realizando Inhumaciones En la colonia Villa Campesina De Comachagüela Autoridades De la Policía Nacional Capturaron a una mujer Según la denuncia Por maltratar A su hijo De dos años De edad Y posteriormente Herir a su hermana Con un cuchillo No, yo no soy agresiva Yo soy pasiva Soy tranquila Y sigue un momento De ataco Porque alguna gente No sabe entender eso Y cualquier madre Si sabe Que madre Uno tiene momentos De ataco Se estresa Se cansa ¿Usted golpeó A su hijo De dos años? Solo le he ido Chancletada ¿Por qué motivo? Porque no quería comer Y me estresaba ¿Es primera vez Que usted le pega a su hijo? Sí, es primera vez ¿Pero cree usted Que es suficiente motivo Para pegarle A un niño De dos años? No, yo sé que no Y estoy tranquila Y yo sé que Hablando con las autoridades Se puede Una fuerte balacera Se reportó En el sector Número 8 De la colonia Villanueva En Tegucigalpa Que puso en zozobra A los habitantes Del lugar Mismos alegaron Estar cansados Y atemorizados Por las constantes Lluvias de balas En toda la zona Mientras que Las autoridades De la policía Nacional y militar Recorrieron Toda la zona Sin embargo No se encontró Ningún indicio Y no se descarta Que se trate De un despiste Con la edición De Josef Molina Y las imágenes De Gerson Avila Para HCH Noticias Jocelyn Flores HCH Policial HCH Felicita A los cumpleañeros De este día Iniciamos saludando A la hermosa Jocelyn Saray López Quien hoy está cumpliendo Siete añitos de edad Le aman sus padres Y todos sus familiares Y desean que la pase De lo mejor Por estar cumpliendo Ocho años de edad Saludamos a Pedro Dagoberto Díaz Hasta el paraíso El paraíso De parte de todos Sus familiares Y amigos Que Dios le conceda Todos los anhelos De su corazón Y hoy está De manteles largos Víctor Omara Quien su familia Y sus amigos Le desean que pase Hoy un feliz cumpleaños Que Dios te bendiga Saludamos al más Consentido de la casa Sebastián Silva Pequeñín Que Dios te bendiga Y te regale Muchos años más de vida Este saludo va Hasta Ojojona Con mucha alegría Felicitamos a La princesita De la casa Dana Rachel Sierra Cerrato A quien sus familiares Le envían un fraterno Abrazo Y les saludan Hasta el paraíso Y hoy está cumpliendo 11 años de edad La princesa De la casa Suani Castro Hasta la colonia La travesía De parte de sus padres Y sus hermanos Que la aman mucho Y le desean Siempre lo mejor Y en este día Tan especial Felicitamos A doña Berta Lemus Montalbán Quien hoy arriba Sus 83 años De edad De parte De toda su familia Sus hijos Nietos Y demás familiares Le deseamos Muchas bendiciones En este día Hasta el paraíso El paraíso Familiares y amigos Le envían un cordial saludo A Ligia Isabela Ines Quien hoy se encuentra De cumpleaños Deseamos señora hermosa Que Dios conceda Todas las peticiones De su corazón Y de parte De sus padres Que lo aman mucho Saludamos a Eliezer Daniel Betancur Flores Que Dios te bendiga Daniel Y que siempre puedas Lograr todas tus metas Saludamos a la reina De la casa Que hoy cumple Cuatro años de edad Se trata de Alesia Cárcamo Este saludo Va de parte De sus padres Sus abuelos Sus tíos y primos Hasta San Marcos De Colón Con mucho entusiasmo Felicitamos a la guapa Alejandrina Gutiérrez Hasta la Colonia El Carmen En San Pedro Sula De parte de toda su familia Que la aman mucho Y le desean Siempre lo mejor Y hoy está De manteles largos Zenia Martínez Joven hermosa A quien toda su familia Felicita en este día Tan especial A todos los cumpleañeros De este día HCH les desea Un feliz cumpleaños Un feliz cumpleaños De este día Un feliz cumpleaños De este día Un feliz cumpleaños Un feliz cumpleaños Un feliz cumpleaños